El señor Álvarez, buenas tardes, ¿en dónde estás creciendo? En un manual, el amigo que nos ayuda a crecer, hace momentos se ha registrado una tragedia donde dos personas pierden la vida y otras dos sobreviven, pero con graves quemaduras al recibir una descarga eléctrica. El reporte preliminar que se tiene a esta hora por bomberos voluntarios es que un grupo de personas se encontraba laborando en un área del sector del ingreso al satélite zona 9 de Misco cuando sucedió una descarga eléctrica. Por el momento se desconoce, trata de una descarga electroatmosférica o si las personas se encontraban laborando en el sector y tocaron cables de alta tensión. Lo que se puede confirmar es que lamentablemente dos personas fallecen en el lugar de los hechos y otras dos son trasladadas en este preciso momento en estado delicado con quemaduras de segundo y tercer grado hacia la emergencia del hospital Roosevelt por los bomberos voluntarios. Repetimos, esto ocurre hace unos minutos en el ingreso hacia la colonia El Satélite en la zona 9 de Misco. Estoy pendiente que estaremos ampliando detalles con la inmediatez de la radio Sonora, la única con cobertura nacional.